Ok, Alejandro, ¿cuál es la operación que ustedes tienen que hacer en este día? Bueno, primero que nada, somos socios de Rockin' Aventus. Ayer hubo una situación muy desafortunada con uno de nuestros socios, el gestor José Delgado Sevilla, quien fue asesinado por su casa. La policía, los tres están investigando el motor del tema, pero lo más importante, en nombre de él, en nombre de su familia, en nombre de la empresa, en nombre del testigo que hemos ganado aquí, la base de trabajo, que lo están malinformando al pueblo, medios de comunicación, de una manera muy antiprofesional, están malinformando que el IESER José Delgado Sevilla, lo están confundiendo con un señor del 2011, el IESER, con Zeta, que es el IESER, Delgado Ramos, quien en la noticia dice que está obligado a narcotráfico, lo capturó en Puerto Rico, con mil kilos, el IESER de Estados Unidos, el cual no tiene nada que ver con nuestro socio del IESER, José Delgado Sevilla. Nada que ver, lo conocemos desde hace mucho tiempo él, nosotros somos empresarios que llegamos al país hace más de 10 años, y la gente que nos conoce aquí, todo tipo de gente, gente trabajadora, empresarios, mucha gente nos conoce y las que nosotros pueden saber el prestigio que tenemos aquí, la manera que nos manejamos. Y lo más importante es que ese tipo de noticias afecta mucho, no nada más a su persona, a su familia, a la imagen de la empresa, o la reposición que hemos manejado como es, repito, el que nos conoce sabe cómo manejamos nuestra empresa, lo más importante es que también pueden dañar destino, porque es un inversionista extranjero, que repito hace 10 años llegó, y a sumar al país, a hacer las cosas bien, a innovar, que es lo que es nuestro motor de innovación, y desgraciadamente ese tipo de malinformación da la vuelta al mundo, y entonces ese tipo de cosas no deben pasar, se deben aclarar, y porque lo manejan como un empresario inversionista en el país, que fue asesinado. Sí. Usted está aclarando, para recapitular un poquito, que la conclusión es, hubo un tal IECER, y nuestra visita, el motivo de nuestra visita es aclarar, Sí, que nuestro socio, el IECER Delgado, el IECER José Delgado Semillas, no tiene nada que ver con la persona,